Miro para la... Esta es parte de educación. El par... El par... El tema educacion... Parece que uno lo usa... Uuu... ¡Escoprisa! ¿Qué anda haciendo? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Porque el señor está aquí! ¡Porque el señor está aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buenas gracias! la de la pantalla ¿Qué es lo que me dijeron? ¿Qué es lo que me dijeron?